Piratera, vallaquera, eh, 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 andale al medio metro, ya pa' bailar en medio metro, pancitas, eh, 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 todos los matagatos, todos los matagatos, que bailen matagatos, y toda la bandera, cumbia, pera, sonidera, piratera, vallaquera, 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 vallaquera. Y mima y cumbia para el puchis, así lo baila el cucho Que baile mi metiono, que baile mi rojito, así baila el rojito Ya llegó el lobo, el cuyo, allá en los Estados Unidos de Norteamérica Vaya, vaca, vaya, vaca Y taca, 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 taca Ándale medio metro, eh, 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 ándale medio metro La porra te saluda medio metro Pónganse a bailar medio metro Eh, 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 taca, taca, taca Mira Pancitas, el paso del torbellino, Pancitas, mira Eh, eh, eh Estoy aspirado en todo lo que ha pasado Nunca yo he visto el soldado Semanas antes de que estuviera el evento Muy contento, DJ, la gente de Chusta, este bonito show Muchas felicidades a toda la gente que viene acá Por lograr algo, échale ganas Y si se puede, porque yo soy de aquí mismo Y lo logramos, entonces, pues ustedes también pueden Échale ganas en lo que quieran Lo van a poder lograr La verdad sí que, sinceramente, tuvimos piratas bien arrasando Y la verdad que para mí es un privilegio Estar con él en este evento especial Que hoy visita por primera ocasión Aquí en la web Si se siente muy bien Y le agradecemos a Mario Pendoza Por supuesto que nos hace de participar Desde todo esto Agradecemos a todos ellos Y por supuesto a toda la gente Que nos está viendo desde allá En su casa Bueno, es un ambiente En sonido pirata Muy bonito Así que Un saludo A sonido pirata Chiquitito a medio metro Eh, 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 eh A medio metro ¡Eh, eh, eh, eh!